hola qué tal gente bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión les voy a enseñar a tener doble whatsapp en el mismo móvil en el mismo teléfono bueno en este caso lo vamos a hacer en un poco x3 pro y en un a21s esto sirve para la mayoría de teléfonos android también les voy a enseñar otra manera sería con una la vamos a descargar y la vamos a instalar con ese también nos va a servir en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que entren y la descarguen y la instalen en su teléfono bueno en este caso nos vamos a ajustes no metemos ajustes y vamos a irnos donde dice aplicaciones por acá nos vamos a aplicaciones ok y como pueden ver acá dice aplicaciones duales en alguno les va a aparecer aplicaciones gemelas depende el teléfono que tenga entonces nos metemos a esta listo y le vamos a dar crear bien vean acá están estas le vamos a meter acá donde dice whatsapp nos metemos a esa y la vamos a chulear listo le vamos a activar esperamos un momento listo amigos ahora vamos a ver dónde está veanla sería esta que tiene la marca amarilla sería esa entonces vamos a abrirla abrimos le vamos a continuar vamos a ingresar el número de teléfono listo ya ingresado mi número de teléfono le voy a dar siguiente ok vamos a esperar el código ahí ya llegó el código vamos a darle continuar permitir 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 le voy a colocar el nombre de mi canal y le voy a dar siguiente y listo amigos como pueden ver si queda el doble whatsapp vean acá está el normal listo amigos ya lo he creado vamos a ensayarlo si realmente funciona vean acá están los dos como pueden ver ahí están vamos a enviarle un mensaje al otro listo entonces vamos a escribirle hola y enviar vean ahí ya llegó vamos a revisar si amigos vean como pueden ver ya envié el mensaje bueno ahora lo vamos a hacer con el s con el a21s vamos a hacer el vídeo ahora tenemos el samsung a21s como pueden ver ya tengo un whatsapp instalado vamos a instalar el otro nos vamos a ajustes y buscamos esta que está por acá la que dice funciones avanzadas nos metemos en esa bajamos un poquito y nos metemos donde dice dual messenger recuerden este es un samsung si ustedes tienen un samsung les va a parecer algo igual parecido muy parecido a esto entonces nos vamos a meter en esa listo y acá está la de whatsapp la vamos a palomear vamos a marcar la vamos a instalar acá le vamos a dar instalar listo ahí se creó la copia no me pidió permisos a veces se lo van a instalar y le pide permisos entonces le dan permisos vamos a ver dónde está está por acá vean acá estaría la que tenía y la otra ok la que tiene el punto naranja sería igual sólo nos metemos ahí colocamos nuestro número de teléfono y la configuramos ahora les voy a explicar con la aplicación cómo lo vamos a hacer bueno amigos ya hemos instalado nuestra aplicación vean acá está como les dije en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que entren a descarguen la instalen es totalmente gratis no les va a costar nada bueno nos metemos a la app y vamos a ver acá me sale añadir a entonces le damos a esa donde está el más y vamos a añadirla listo vamos a marcar de marcan las que no vayan a añadir de marca y dejamos la de whatsapp y le vamos a dar añadir vamos ahí la de facebook se quedó no importa bueno ahora le vamos a dar encima le vamos a dar conceder vamos a dar los permisos damos le damos otra vez permitir permitir esperamos un momento y lo mismo vamos a aceptar y vamos a ingresar el número ya hemos ingresado el número le vamos a dar siguiente aceptar ok y vamos a meter el código que llega esperamos el código bien le vamos a dar continuar permitir vamos a colocar cualquier nombre no sé si es colocar su nombre ahí vamos a dar siguiente listo ahí ya quedaría nuestro whatsapp ahora ve a castar que tenía y el otro le damos acá y como pueden ver ya queda nuestro whatsapp listo amigos espero que el vídeo les haya servido les haya funcionado no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión ya 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 y